Hola chicos, ¿cómo están? Les quiero recomendar algunos libros para esta cuarentena. En primer lugar, este libro, Los 5 Lenguajes del Amor, versión para solteros. Este otro libro que es en espíritu y verdad, que habla sobre la música y la adoración en la iglesia. Y este libro es muy importante en estos días, en el cual tenemos que alimentarnos muy bien. El poder medicinal de los alimentos, de Jorge Pamplona. Y finalmente, este último libro, que es de Ben Carson, Manos Prodigiosas. Yo soy Alcien y espero que tú también. Bye. Esto es Alcien. Bienvenidos a otro programa más de Alcien. Yo estoy Alcien y espero que tú también. El día de hoy me encuentro en la Ciudad de México pasando la cuarentena, pero debo de admitir que también extraño a mis profesores de la universidad. Y es por eso que la pregunta va para ellos. Profesor, ¿qué libro o serie o película recomiendas para que los alumnos puedan ver durante esta cuarentena? Vamos a ver sus respuestas. Hola, mi nombre es Mariel Dávila, soy profe de Terapia Física y Rehabilitación. Para esta cuarentena, tres libros te recomiendo. Cartas del Diablo a su Sobrino, de C. Lewis. Los 5 Lenguajes del Amor. No te lo puedes perder, lo tienes que saber. Y mi libro favorito, Momo. Un libro que tengo conmigo desde los 16 años. Ojalá nos podamos encontrar en el campus y hablar de tus sombras de grises y de mis sombras de grises. En esta cuarentena estamos Alcien. Empecemos con las películas. Joy, El nombre del éxito, El niño que domó el viento y Tercero vencedor. En cuanto a los libros, les recomiendo estos dos, Confía teniendo el amor y New Star. Y hay otros dos que están en línea, Crear o morir de Oppenheimer y Bram Walsh de Lindström. Yo estoy Alcien. Hola, yo soy América Correa, docente de la carrera de Terapia Física. Y durante la cuarentena, mi recomendación es leer el libro Cometas en el Cielo y ver la película de Amigos Intocables. Hay que cuidarnos, quedarnos en casa y todos estar Alcien. Hola chicos, ¿cómo andan? Les habla el profe Migue desde Argentina. Estamos todos en cuarentena. ¿Qué se puede hacer en casa? Lo importante es quedarse en casa. Pueden mirarse una película. Les recomiendo una, El niño que domó el viento. Está en Netflix, la pueden buscar en cualquier otro lugar si no. Muy interesante, basado en la historia real, con un muy lindo mensaje. Y sobre todo, estamos Alcien. Hola, soy la maestra Gaby de Terapia Física y me gustaría recomendarte una película que me encantó. Se llama Cien metros. Está en español y creo que la vas a disfrutar mucho. Yo estoy Alcien. Hola, ¿cómo están? Yo soy Ruzbel. Los voy a invitar a ver esta película que se llama Misión Rescate. Es una película que te va a ayudar a tener un pensamiento crítico y también a mantener una actitud positiva en situaciones adversas. No te la pierdas, está muy buena. También te invito a que pienses en algunas acciones que podemos hacer para favorecer a los más desprotegidos. ¿Qué puedes hacer para ayudar a aquellos que están en situación de riesgo? Esto es Alcien. Hola, ¿qué tal chavos? Para estar Alcien en esta cuarentena quisiera recomendarles, bueno, no quisiera recomendarles ningún libro, ninguna serie, ninguna película. Vean ustedes la que gusten, lean ustedes el libro que gusten, pero siempre y cuando manténganse enfocados en lo que ustedes han aprendido. Están estudiando en una institución cristiana, así que tomen en cuenta esos valores. Son muy importantes para su crecimiento profesional y en verdad entonces estarán Alcien. Para esta cuarentena te recomiendo hacer provecho de tu tiempo, ejercicio, leer los libros que sabemos que debemos leer porque estamos en el tiempo del fin. Así que, ¿qué más debemos leer? Prepararnos para ese momento. Si quieres ver algo de emprendimiento, Madame C.J. Walker en Netflix, sí, lo puedes ver. Y también te recomiendo la serie Con Dios en el Fuego del Pastor Oscar Sande en YouTube. Con Dios en el Fuego, buenísima. Yo estoy Alcien. Hola, ¿qué tal? Extraño a mis alumnos y para estar al 100 en esta cuarentena, lean los libros que quieran. Hay muchas opciones. Miren las películas que quieran. También hay miles de opciones, pero no se olviden, no pierden el foco. Para estar al 100, también dediquen tiempo a sus materias y a sus trabajos, ¿ok? Ah, sí tengo un libro para recomendar. La Biblia. No te olvides. Vas a estar al 100. Buenas, ¿cómo les va? Yo soy el profe Gustavo de Terapia Física. Les mando un saludo desde Argentina. Y quería recomendarles dos películas. La primera es Escritores de Libertad y la otra es Ben Hur. Espero que anden muy bien. Un saludo, yo estoy al 100. Hola, ¿qué tal? Aquí les paso unos buenos libros para estar leyendo estos en estos tiempos. Amor y Respeto. Amor y Respeto, un buen libro que habla sobre el amor y respeto entre parejas de Emerson Egridge, ¿ok? Un libro altamente recomendado para estas fechas de ansiedad y de incertidumbre. El campo de batalla de la mente. El campo de batalla de la mente de Joyce Mayer. Un libro altamente recomendado para estos tiempos. Y por último, un clásico de clásicos, El viejo y el mar de Hemingway. Un libro bastante reflexivo. Y bueno, cuídense, cuídense mucho. Hola chicos, anhelo estén bien. Y en estos días, entre actividad y actividad, les quiero recomendar algo para que vean el Netflix. Uno es la serie Tales by Light. Y una película, una movie que se llama La belleza inesperada. Una película que nos habla acerca de la vida, acerca de la muerte, acerca del tiempo y de las personas y las cosas que amamos. Estamos al 100 como OM. Dios los bendiga. Dos cuarentenas de Argentina. Me pidieron que les recomienda algunos libros. Me encanta leer. Y de acuerdo al humor del día, elijo mi lectura. Hoy les puedo recomendar. Este libro me encanta. La ciencia descubre a Dios, de Ariel Roth. ¿Por qué soy científico? ¿Y por qué creo en Dios? ¿Eso es incompatible? Absolutamente no. Pueden mirarlo aquí. Y me gusta, en mis tiempos libres, también me encantan los libros de profecía. Daniel, de William Shea, es un hermoso libro para reafirmarnos y en estos momentos entender qué es lo que está sucediendo. Chicos, en esta cuarentena, al 100. ¿Qué tal jóvenes? ¿Cómo están? Soy el capellán de Arcom y me da gusto saludarles y también decirles que los extrañamos. Pero en esta contingencia COVID-19, quiero decirles que se mantengan leyendo los salmos. Los salmos tienen gran esperanza para nosotros. Así que ánimo, aquí nosotros estamos al 100. Esperamos que ustedes también. Esto es Al 100. Y bueno, hemos escuchado las recomendaciones de nuestros diferentes profesores. Espero que las tomemos muy en cuenta y podamos leer ese libro o ver esa película que tanto nos recomendaron. Espero que estés bien y nos vemos en el próximo capítulo de Al 100. ¡Suscríbete al canal!